Campechana de vehículos presenta Las chicas del carnaval Hola Erika Te tengo una super rutina, estoy super 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 feliz Tienes que compartir mi felicidad, acaban de comprar un coche Chevrolet Malibú, automático, 4 cilindros, rojo, pasión Es un Malibú, ya tenemos carro para ir a todas las coronaciones del carnaval Felicidades, felicidades Estás ignorando, estás muy bien Pues es que estoy super estresada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pues si quieres yo te ayudo ¿Sabes que estaría padrísimo? Que el lugar, aparte de no tener tarea, que el lugar de que tuviera clases en carnaval, no tuviera clases del carnaval Que el lugar de que tuviera clases en carnaval Imagínate, estaría padrísimo que todos estemos en un canal Que el lugar de que tuviera clases en carnaval ¡Bienvenido! 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 Sobre historia El día de hoy vamos a hablar sobre la historia del carnaval A ver choperritos Si dicen saber mucho Dígame ¿Qué reina? ¿Qué es reina? ¿Perdí un anillo? ¡Ay Madre! ¿Cómo saben? Está todo relajito, yo pensé que ya sabían, ¿no? Celia ¿Quién? Celia ¡No! Equivocado Celia Siéntate por favor Siéntate por favor En el piso donde sea, aquí venimos a aprender No sentarnos sobre las mesas No sé si eso te enseñaron en tu casa Siguiente pregunta ¿Qué personaje sufrió un atentado en la pasarela del foracomper? ¡Fío! 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 Ya, ya estuvo Bueno ¿No? ¿Viste bien, amigo? ¿Compañero? ¡Despierta! No te voy a cantar las mañanitas, ¿eh? ¡Despierta! ¿Qué son esas horas de... ¡Ah, niña! ¿Perdón, está mi ensayo? ¿Ensayo de...? El carnaval Para chicas fray ¿Qué es eso? Soy embajadora de chicas fray ¡Ajá! ¡Chicas fray! ¡Despierta! 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 ¿Y qué es muy importante la chica fray aquí o qué? ¡Obvio! ¡Una probadita de baile! ¡Porfa! No, 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 aquí no venimos a ensayar, vivos a aprender, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, si tú eres la embajadora de la fray, de esta institución y no se viene a ensayar, se ven a aprender, entonces, ¿desde cuándo se hace la elección de la chica fray? ¡1982! ¡Equivocado! ¡Equivocado! ¡Y esos 82! ¡Y habías nacido! ¡Pero bueno! ¡Y existían! ¡Ok, entonces, para más fácil, mencióname! ¿A tres chicas fray? ¡Grecia! ¿Yamén? ¿Nicole? ¡No! ¡No las conocemos! ¡Mi idea de las niñas! ¡Y entonces, a ver, algo que se dice, ¿qué sabe de la chica fray? ¡Sabe! ¡Minas algo! ¡O algo de carnaval! ¡Deberíamos de saber de carnaval si estás metida en estas! Pues ya no hace mal es el precarnavalesco. Y tú habías participado antes, que te vas a ensayar y te dan ventaja al director de irte a ensayar. Sí, fui reina infantil. ¡Las reinas que podemos agregar como nosotras! Y para las mayores, la reina infantil. Disculpe, su majestad. Haznos un pedacito de tu baile. De la reina infantil, a ver si te acuerdas. Si no, va a ser reprobada. Mira que baile está reprobada. Pues está reprobada. Venga a tu baile, está reprobada. Tú le vas a dar reprobada. ¡Ladies! 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 Bueno, ya basta de imaginar. Ayúdame, por favor. Sí, yo te ayudo para acabar rápido. Ay, sí, por favor. Porquerías. Campechana de Vehículos presentó.